Si quisiera comunicar a... ¿Ahora? Mejor. Quiero hacer una serie de apreciaciones que quiero compartir con todos los vecinos de Nerva. Comentar que la política está configurada como un enfrentamiento. El gran talento de un político consistirá en ser capaz de coger un conflicto, definirlo como problema y ahora vamos a buscar soluciones. Mientras no se dé ese paso, no hay solución posible. Los enfrentamientos los va a haber siempre. Pero un enfrentamiento se puede plantear en dos formatos, de dos maneras. Por un lado, cuando el formato conflicto, que es, tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo, y es así como está planteada la política en términos generales. Porque es a ver si acabo con el otro, porque los partidos quieren ser únicos. Pero hay otra posibilidad de plantear este enfrentamiento, que sería en formato problema. Cuando se plantea un enfrentamiento en formato conflicto, es que no se busca una solución. Buscan la victoria. Cuando se plantea en formato problema, es que voy a buscar la solución. Y aquí es cuando las partes implicadas tienen, primero, que identificar el problema. Segundo, de qué punto de vista común van a poder salir ante ese problema. Tercero, hacer una cosa que no solemos hacer. Cada parte debería expresar la postura de las otras partes, de tal manera que las otras partes se sintieran reconocidas. El gran talento de los políticos, que ahora estamos aquí, sería reconocer lo que ocurre como un problema, no como un conflicto. Porque como conflicto, no vamos a encontrar la solución, sino quien gana. Mientras que si lo tratamos como un problema, entre todos, entre todos, a ese problema, daríamos solución. Por lo tanto, quiero expresar a todos los ciudadanos de Nerva, que este pleno, esta convocatoria de plenos que se han realizado, eran un comunicado del alcalde y un debate. Y que son legales, según la norma del Rof. Que quede claro. No quieren reconocer el problema. No quieren reconocer el problema que tienen Nerva y los nervenses. Los concejales que no asisten al pleno no quieren reconocer el problema. Quieren conflicto. ¿Quieren conflictos? Quieren conflictos. ¿Por qué no quieren reconocer el problema? Porque, a lo mejor, es más interesante estar inmerso en un conflicto, embarrando la situación. Y no tratando de buscar soluciones al problema. No podemos separar la sociedad política de la sociedad civil. Políticos son todos los que viven en la polis. El poder lo tiene el pueblo. Pero si lo tiene el pueblo, debe de saber ejercerlo. Y todo esto que os estoy diciendo, no lo digo yo, lo dice José Antonio Marina, uno de los mejores filósofos que tiene España. La polis está conformada por la ciudadanía y los políticos. Y la ciudadanía tiene que empezar a exigir que este problema se solucione, para que se sepa la verdad. El pueblo tiene que empezar a exigir y no a vivir en la apatía que ha vivido desde el año 2008. Y yo prometo que esto no se va a quedar aquí. Desde aquí también os digo que pondremos a la disposición de todos los ciudadanos el mensaje que se trasladó el otro día, la información, la comunicación, a todos los ciudadanos en un lenguaje mucho más claro, en un lenguaje que todo el mundo pueda entender, la supuesta gravedad de lo que aquí se dijo. Y nada más. Recordemos esas dos posturas. Formato conflicto o formato problema. Con el formato conflicto lo que creamos es barro, no soluciones. Con el formato problema lo que buscamos son soluciones para nuestro pueblo, para los habitantes de Nerva. Y esa, esa es nuestra obligación. Encontrar soluciones. Lo demás, barro. Muchas gracias a todos por asistir a esta convocatoria.